Virgen del Consuelo, Madre Celestial Mira cuántos pueblos quedaron atrás, quedaron atrás Madre Celestial quedaron atrás Todos los anduve con el solo afán De secarme el llanto con tu delantal Con el solo afán, con tu delantal Yo estaba sembrando De amor es un surco Con el viento fuerte se perdió su fruto Los pies no me sangran Reina del portal Me sangran los ojos de tanto llorar Tanto llorar, tanto llorar Cuide un palomito Sin padre ni madre Cuando fue palomo se fue por los aires Dime si lo has visto Dime si no es tarde Dime si es posible que Dios me lo guarde A mi palomo Palomito Que me lo guarde A mi palomo Recogí el pañuelo que quiero vida bailar contigo Mi guitarra Mi guitarra quiere dejar que vuele con tu cariño Pañuelo al viento Tu nombre lleva mi pensamiento Cuando me buscaron tus ojos vida con su ternura Se cerró la puerta que desataba mi desventura Pañuelo al viento Pañuelo al viento Tu nombre lleva mi pensamiento En tu mano vida guardas la llave de mi confianza Bailando a tu lado no necesito ni una alabanza Pañuelo al viento Tu nombre lleva mi pensamiento Amores bailando Cierren la puerta que no se pierdan en el tumulto Los suspiros tuyos voy a guardarlos sin más asunto Pañuelo al viento Tu nombre lleva mi pensamiento Amores bailando son como flores aprisionadas Que nunca se cansan de dar colores a la enramada Pañuelo al viento Tu nombre lleva mi pensamiento Bailando cirilla me pasaría toda la noche Termino la hora vida querida de los reproches Pañuelo al viento Pañuelo al viento Tu nombre lleva mi pensamiento Pañuelo al viento Tu nombre lleva mi pensamiento Pañuelo al viento Pañuelo al viento Tu nombre lleva mi pensamiento Yo también quiero casarme como todas las demás Yo también quiero casarme como todas las demás Pero joven a mi gusto yo no he podido encontrar Mejor será, señores, que me quede sin casar Y no caerá la trampa por toda una eternidad Si es lindo será una joya que se tiene que cuidar Si es lindo será una joya que se tiene que cuidar Si es feo será un demonio que no se puede mirar Mejor será, señores, que me quede sin casar Y no caerá la trampa por toda una eternidad Si es rico será orgulloso, que profana vanidad Si es rico será orgulloso, que profana vanidad Si es pobre es despreciado por toda la vecindad Mejor será, señores, que me quede sin casar Y no caerá la trampa por toda una eternidad Si es grande será un gigante que no lo puedo mirar Si es grande será un gigante que no lo puedo mirar Si es chico será un juguete que no puedo respetar Mejor será, señores, que me quede sin casar Y no caerá la trampa por toda una eternidad Si es grado será una estufa que dará mucho calor Si es grado será una estufa que dará mucho calor Si es flaco es un pescado que no tiene ni sabor Mejor será, señores, que me quede sin casar Y no caerá la trampa por toda una eternidad Por eso a mí la prudencia me aconseja no casarme Por eso a mí la prudencia me aconseja no casarme Ni con pobre, ni con rico, ni con chico, ni con grande Mejor será, señores, que me quede sin casar Y no caerá la trampa por toda una eternidad No tengo la culpa ingrato De que entre los dos el diablo Por tres o cuatro vocablos Nos cause tan malos ratos De hacerte sufrir no trato Aunque así parezca el caso Yo creo que este mal paso Nos lleva por mal camino Y a preguntar no me animo Hasta cuando ingrato nada soy Oscura en mi pensamiento Palabras y más palabras Espero que pronto se abra La luz de mi entendimiento Ya tengo el convencimiento Que sobran los padeceres Como dos malas mujeres Peleamos las sin razón Contéstame corazón Hasta cuando matar quieres Si no me río te enojas Y si me río también Es que no alcanza Ya ves Que solo me da y congoja Capricho que se te antoja Yo quiero que lo consigas Desde el palomo a la hormiga Desde el amar al desierto No comprendí ni despierto Que ayer me dejaste herida Ordeno la despedida Palomito volador Suspéndeme este dolor Que es mi pan de cada día Aunque sea culpa mía No debí de ser así Que no es remedio pa' mí El aumentarme los males Por la miel de los panales Más se puede concebir Más se puede concebir Bésame y abrázame Marido, marido mío Y daros en la mañana Camisón limpio Y daros en la mañana Camisón limpio Yo nunca vi a un previvo Estar tan muerto Ni hacer el ya dormido Estando despierto Ni hacer el ya dormido Estando despierto Andad, marido, alerta Y tened, y tened brío Y daros en la mañana Camisón limpio Y daros en la mañana Camisón limpio Bésame y abrázame Marido, marido mío Y daros en la mañana Y daros en la mañana Camisón limpio Y daros, y daros, y daros Camisón limpio Ayúdeme usted, compadre Afinar esta guitarra Hay que levantar la voz Cuando aprietan las amarras Ayúdeme usted, compadre Hacer callar al hambriento No es de puro caprichoso Que se alimenta de viento Ayúdeme usted, compadre A decirle a su excelencia Que al pueblo que le confiaron Se le acabó Se le acabó la paciencia Ayúdeme, comadrita A servir la olla común Ya ni se acuerda el chileno Qué sabor tiene el atún Ayúdeme usted, compadre Resuélvame este problema De dónde sacará el pobre Remedio para sus penas Ayúdeme usted, comadre A tejer un gran llamando Para abrigar a mi pueblo Que está ilvanando este canto Que está ilvanando este canto Que está ilvanando este canto Según el favor del viento Va navegando en leñero Atrás quedaron las rucas Para llegar hasta el puerto Corra sur o corra norte La barquichuela gimiendo Llorando estoy Según el favor del viento Me voy, me voy Del norte viene el pellín Que colorea en cubierta Habrán de venderlo en castro Aunque la lluvia esté abierta O queme el sol de lo alto Como un infierno sin puerta Llorando estoy O la mar esté revuelta Me voy, me voy En un rincón de la barca Está hirviendo la tetera A un lado pelando papa Las manos de alguna isleña Será la madre del impio La hermana o la compañera Llorando estoy Navega en lunas enteras Me voy, me voy No es vida la del chilote No tiene letra ni pleito Tamango lleva en sus pies Mil caollas y en su cuerpo Pellín para calentarse Del frío de los gobiernos Llorando estoy Que le quebranta los huesos Me voy, me voy Quisiera morir cantando Sobre de un barco leñero Y cultivar en sus aguas Un libro más justiciero Con letras de oro que digan No hay padre para el isleño Llorando estoy Mi viento pa' su leñero Me voy, me voy Señora, si voy al campo Señora, no me pongo Anteojos negros Señora, no me pongo Anteojos negros Porque no me dejan ver Señora, la alegría de mi pueblo Señora, señora Si voy al campo No llevo de colores Buena señora Porque veo al que ríe Y no al que llora No llevo de colores Buena señora Y no al que llora Si vamos andando Que el canto de los ciegos Me está matando Para ver a la gente No hay que usar lentes Amores Amores Habrás tenido Amores Por todas partes Amores Por todas partes Amores Con sus cuchillos Amores Con sus diamantes Amores 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 Habrás tenido Como se llega al alma Del desconfiado Que vive pregonando No me han amado Que vive pregonando No me han amado Que no te he amado así Ni te hago caso Y aunque pasen cien años No rompo el lazo Cierto es que voy a amarte Hasta olvidarte Música 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 ¡Gracias! Cuando nos cambia la calma por olas de desconsuelo Tal vez será por orgullo del que recibe la afrenta Porque la pena es inmensa De haber desecho el capullo Por no escuchar el arrullo les brota la indiferencia Se llora a lágrima ardiente la ausencia del ser querido El corazón conmovido palpita ligeramente De verse tan de repente solito en su gran desvelo Como un barquito velero que pierde su capitán En brazos del huracán porque será Dios del cielo Todos hablan del verano, todos de la primavera De la luna, de la estrella y del cielo arrebolado Como si el enamorado que pondera tanto azul Tuviera en sí la virtud De la dicha eternamente Cuando solo de repente se escucha el son del laúd La tristeza es un infierno que nos oprime a su antojo Como pájaro goloso muerde las flores brillantes El alma es el gobernante que rige las estaciones Correspondido en amores El ser se convierte en sol Y en negro el bello arrebol Si el hombre está en aflicción El amor es un camino El amor es un camino que se recorre hasta el fin El amor es un camino 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 que se recorre hasta el fin Yo conozco caminantes que no debieron partir Conozco yo caminantes que no debieron partir Tú dices que bien me quieres, pero yo pienso que poco Tú dices que bien me quieres, que bien me quieres, pero yo pienso que poco Cierto que me das el agua, pero me niegas el pozo Cierto que me das el agua, pero me niegas el pozo Abre tu vida la mía, como la tierra al arado Abre tu vida la mía, como la tierra al arado Que si te duelen los surcos, las semillas han brotado El amor es un camino que se recorre hasta el fin El amor es un camino, oye cariño, que se recorre hasta el fin Yo conozco caminantes que no debieron partir Conozco yo caminantes que no debieron partir A mi lado mi niña duerme sonriendo El viento de los sueños la va meciendo Por el techo la lluvia viene cantando Ay que tonta tu madre, si está llorando Eres tan pequeñita, grande la tierra Que será de tu vida, quien lo supiera Tu padre se demora porque no llega Tu duermes sin saber, nada de esperar Navegando en el sueño se va mi niña Se aleja de mis brazos Hacia otra orilla Me han preguntado y co varias persónicas Y peligrosicas para las másicas Son las cancionicas agitadoricas Ay que pregúntica más infantílica Solo un piñuflico las formulárica Pa mis adéntricos yo comentárica Le contestádico al pregúntónico Cuando la guática pide comídica Pone al cristiánico firme y guerrerico Por sus poróticos y sus cebollicas No hay regimientico que los deténica Si tienen áfrica los populáricos Caballeríticos, almidonádicos Almibarádicos, desubicádicos Le echan carbónico al inocéntico Arrellenádicos en los sillónicos Cuentan los muérticos de los encuéntricos Como frivólicos y bataclánicos Varias matáncicas tiene la histórica En sus pagínicas bien infantádicas Para montárlica no hicieron fáltica Las refalócicas revoluciónicas El juraméntico jamás cumplídico Es el causántico del desconténtico Ni los obrericos ni los paquíticos Tienen la cúlpica señor fiscálico Lo que yo cántico es una respuéstica A una pregúntica de unos graciosicos Y más no cántico Porque no quírico tengo flojérica En los zapáticos En los cabellicos En el vestídico En los riñónicos Y en el corpiñico En los riñónicos